Seguimos con más noticias, le comento que el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas informó que a partir del sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, operarán nuevamente los filtros sanitarios con el apoyo de diversas autoridades, tras los buenos resultados obtenidos en sus dos primeras semanas, en cuanto a casos positivos de coronavirus detectados y el número de hospitalizados. En reunión del Subcomité Operativo de Salud se acordó que los filtros sanitarios mantengan una misma ubicación y horario para el día sábado de las 8 a las 10 horas y de las 14 a las 16 horas. Esto es a un costado del Aeropuerto Nacional General Lázaro Cárdenas del Río, en la colonia Flor de Abril, Puentes Cuates y el acceso a la playa Jardín. Sin embargo, para los días domingo y lunes, este último filtro será el único activo y operará de las 12 a las 16 horas. Durante la reunión, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 8, el doctor Jonás García Delgadillo, informó que con base a datos de la dependencia estatal en salud, Lázaro Cárdenas se encuentra con una letalidad menor a comparación con los municipios de Morelia y Uruapan. Así que le invitamos a que tome usted sus precauciones y que tome en cuenta también que estarán estos filtros sanitarios que operarán nuevamente este fin de semana aquí en Lázaro Cárdenas.